Básicamente es de refuncionalizar la turbina como un punto de generación de energía. La cooperativa Al Paco Corral tiene 75 años de vida y de hecho empezó de esa forma, generándose. En el momento que se formó la cooperativa, el objetivo era generar porque era impensable traer una línea desde la ruta 36 casi 50 kilómetros. Así que se abrazó ese paradigma que en realidad está instalado hoy de ser autosuficiente porque tenía el recurso hídrico y bueno, los pioneros de esta cooperativa comenzaron con esto. Luego se abandonó porque ya empezó a quedar chica y porque se acercó una línea eléctrica de otra cooperativa entonces ya no era la inversión tan grande como para poder proveerse la red y bueno, básicamente quedó solamente como un lugar turístico y de recreación. Nosotros hace años que venimos tratando de vincularnos y de indagando para refuncionalizar eso porque también las tecnologías han avanzado mucho y la generación de hoy podría ser bastante más importante que la que se hacía en aquel momento. Hasta que bueno, tuvimos por suerte la posibilidad de hablar con la provincia, con el ERCEP, contagiar, fueron a ver el lugar, les interesó mucho el contenido y la riqueza que tiene también como rescatar el patrimonio cultural histórico del pueblo. Como que cerraba la posibilidad de hacer un proyecto realmente interesante y también piloto para los que es el sur de Córdoba. Y a partir de la firma de este acta compromiso, ¿cuándo podrían comenzar ya las actividades, las acciones concretas para la refuncionalización? Nosotros estamos gratamente sorprendidos por la ejecutividad que tiene tanto la universidad como la provincia, así que sabemos que después de esta reunión ya empezaremos a tirar líneas de trabajo. La universidad ya hizo un preestudio, estuvieron los técnicos revisando los que eran las obras, revisando todos los planos y toda la información histórica que teníamos guardada en la cooperativa. Así que ya sabe por dónde empezar, ya tiene una propuesta concreta de trabajo que van a empezar, ni bien termine este acuerdo, se formalice, se va a empezar a trabajar sobre esto. La idea es hacer el anteproyecto, ver la viabilidad, presupuestarlo y luego salir a buscar los recursos para poder hacer la obra, la obra civil y la obra de ingeniería.